¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Es un baquero baile, de amor a nadie en qué. Es un baquero baile, de amor a nadie en qué. Un día para atrás, y un día hasta adelante. Un día para atrás y un día para adelante Es un baile que se va a dar enfoque Un día para atrás y un día para adelante Es un baile que se va a dar enfoque